Te vamos a mostrar el lugar donde conviven miles de periodistas de todas partes del mundo durante meses, porque vienen previamente antes de los Juegos y hasta desarmar todo se quedan un tiempo después. En este lugar no solamente hay peluquería, gimnasio, lugar donde comprar diarios de todo el mundo, hay un lugar para que te hagan masajes y un lugar que realmente es llamativo de ver que son sillones, casi camas, para dormir. Hola, canina. Y lo que les contábamos, ¿no? Hay hasta peluquería en este lugar. Yo no entiendo cuándo la gente tiene tiempo para venir hasta acá. A mí hasta se me está destiñendo el pelo, pero bueno, vamos a preguntar algunas cositas. Venga. Dice que viene alrededor de 60 personas por día a hacerse las uñas, las manos, el pelo y algo más que no entendí. ¿Sabes cuáles países? Oh, muchas de diferentes países. Diferentes países. Y es gratis para los jornalistas. Es, sí, completamente gratis para todos. Bueno, sí, más jornalistas y media. Dice que es gratis para todos, para la televisión, para los periodistas, para la media, para la prensa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que no hay evento donde un periodista, camarógrafo, asistente, productor, editor, o cualquiera de los que trabaje en el medio de la televisión, trabaje más que en un juego olímpico. Hablo despacito, porque vamos a entrar en un lugar que solamente son unas camitas para ir a dormir. Insisto en esto, no sé cuándo tienen tiempo de frenar a ir a dormir, nosotros no podríamos. Pero estas son pequeñas cosas que ustedes van a ver, todo el mundo con anteojos como yo, porque ya la cara está desfigurada, y además, bueno, algunos pueden hacerse una siestita entre medio de salto con garrocha, de los 100 metros, del hockey, del bola y del básquet. La verdad, no sé cuándo. Está también el lugarcito donde uno puede venir a comprar diarios de todo el mundo. Me parece que no hay de la Argentina, pero vamos a ver un poquito que, por ejemplo, The Times, esto es el día después de lo de Usain, el gran mago de la velocidad, la bestia de la velocidad, más que el gran mago. También la nota con Andy Murray, sensación del mismo día de los 100 metros, que se quedó por primera vez con el pasto de Wimbledon, ganándole a Roger Federer. Dice que se piden, en realidad, por encargos, que ellos pueden imprimir los diarios acá. Dice que un montón de canales de televisión y empresas de noticias vienen y piden los diarios que necesitan. Ok, muchas gracias. No hay problema, gracias. Adiós. Adiós.